Te rompo el culo, ¿no? Te rompo el culo, ¿no? Más listo que nunca, estoy. Más listo que nunca, estoy. Te voy a romper bien el orto. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. ¡Epa! ¡Epa! Mía, 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 mía. ¡Ganó la mía, ganó la mía! ¡Ganó la mía, ganó la tuya! ¡Ganó la tuya! ¡Mirá cómo está la mía! ¿Con qué me di, querido? ¡Con qué me di! ¡Mirá la tuya! Siete pasos. Un paso. ¡Ganó la mía! ¡Ganó la mía! ¡Ganó la mía! ¡Mirá la mía! ¡Mirá la mía! ¡Un paso! ¡Mirá la tuya! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez pasos! ¡Ganó la mía! ¡Ganó la mía! ¡La tuya! ¿Cómo contás? ¡Una cabeza! ¡Sí! ¡La mía! ¡Un dedo! ¡Ganó la mía! ¡Mirá la mía! ¡Una por arriba! ¡No! 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 ¡La mía! ¡Ganó la mía! ¡Los puchos! ¡Falta! ¡Dos a cero! ¡Por la nicotina! ¡Se me cayendo! ¡Se me cayendo! ¡Vená! ¡Dama viste! ¡Dama! ¡Muy! ¡Muy fuertes! A ver. ¡Me ayuda la, pobre cero! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ganó la mía! ¡Ganó la mía! ¡Ganó la mía! ¡No la tenía de bolsillo! ¿Por qué la tenés de bolsillo? ¡Sue trama! ¡Sue trama! ¡ earnacido! ¡¡¡Te rompí el horto, それ! ¡¡ revolucion del cerco! ¡Te rompí el horto! Igual que el año pasado Tomá ¿Sabés por qué ganamos? Porque tenemos una bola así de grande Y somos profesionales del tejo ¡Ganó la mía! ¡Sí! ¡La mía! ¡Ale, papá! ¡La mía! Estaba seguro de ver